Segmento en forma que tenemos pues con nuestro querido amigo y entrenador, él es Osvaldo Rodríguez y estamos aquí ya listas para hacer los ejercicios en pareja pero ejercicios funcionales. Quieres que antes de empezar a hacer los movimientos, los ejercicios, nos hables un poquito sobre el entrenamiento funcional. Hola, ¿qué tal Silvia? ¿Cómo estás? Hola Paola. Hola. Buenos días, buenos días a la audiencia. Bueno, la importancia del entrenamiento funcional y cómo en sí empezó el entrenamiento funcional en Ecuador. Somos los pioneros del entrenamiento funcional en Ecuador, lo trajimos acá a Ecuador como te estoy repitiendo. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? Lo que nosotros estamos tratando es de hacer un entrenamiento creado para la necesidad de la persona. Lo normal es que tú vayas a un gimnasio y en cada gimnasio tú vas y entrenas como quieres. Coge las pesas y empiezas a hacer. Así es. Pero es funcional. La diferencia de nosotros, la diferencia del entrenamiento funcional es que nosotros creamos un plan hecho y adecuado a tu necesidad. Puede ser deportista, puede ser no deportista, puede ser ama de casa, puede ser deportista de alto rendimiento, puede ser persona de tercera edad o puede ser niño. Es un entrenamiento creado y adaptado para todo tipo de edad y para todo tipo de necesidad. Ok, perfecto. Bueno, siempre uno necesita una pata, alguien que te diga si te quedas dormido, va, vamos a entrenar. Y por eso estamos aquí para enseñarles cómo se puede trabajar más divertido con una pareja, con un amigo, amiga, con su novio, con su hermana, con su hijo, bueno, con quien usted quiera. Siempre es mejor entrenar en pareja, ¿no? A ver, ¿y qué ejercicios se pueden hacer? Bueno, hemos desarrollado un plan de entrenamiento y hemos desarrollado un programa de entrenamiento en pareja y lo hemos comenzado a implementar con ustedes. Como les dije, el entrenamiento funcional es súper fácil y adaptado para todos. Entonces, comenzamos primero de frente las dos, por favor, nos cogemos de las manos y nos ponemos en una posición de sentadilla, la cuenta de tres. Esto lo podemos hacer en la casa, no solo en posición de sentadilla, nos quedamos en el somente, mantén la espalda recta, esto lo puede hacer cualquier tipo de persona, dependiendo de la edad, dependiendo de la necesidad y dependiendo del uso que le quieras dar. Comenzamos a trabajar con la postura de la espalda, buscamos que tenga una correcta posición. Y ahí hasta que aguantes, ¿cuánto tiempo? Lo lógico y lo normal serían unos 30 segundos, ok. Luego de eso nos levantamos, nos ponemos en posición de flexión de pecho, de frente con frente y comenzamos a tocar mano derecha con mano derecha. Y cambiamos, ajá, vamos a contar 20 repeticiones. Entonces nos podemos dar cuenta de la importancia del entrenamiento en pareja. Esto es lo que nosotros creamos y esto es lo que nosotros desarrollamos. ¿Cuántas veces? ¿10 de cada lado? Vamos por dos más, una más, ok, muy bien. Nos ponemos de pie, por favor, nos sostenemos mano derecha con mano derecha, ok, y vamos a desplazar la pierna derecha hacia atrás y tú la pierna derecha, uno, dos, y hago un desplazamiento hacia atrás, uno, regreso, la misma pierna, dos, muy bien, mantenemos la espalda recta, vamos fuerte, ok, cambiamos de mano, fuerte, hacia atrás, muy bien. La misma, la misma, la misma. Ahí está el parte para corregir. Esa es la importancia del compañero. Ok, nos ponemos en posición de flexión de pecho, por favor, prende para allá. y nos quedamos en esa postura la cuenta de 3, 2, 1 y nos quedamos en la posición de plancha lo hacemos por 30 segundos y nos comenzamos a dar cuenta la fuerza y el empuje que te da tu compañero de entrenamiento que sabe que no se va a caer y no se va a dar por vencido y le va a dar fuerza a la otra persona nos quedan 10 segundos 5 segundos, 4, 3, 2, 1 y nos vamos para arriba ok, muy bien ¿qué tal? muy bien, muy bien ¿tenemos tiempo para un par de ejercicios más? a ver, ¿qué más? ok, estamos en eso, nos ponemos en posición de sentadilla nos cogemos de las manos por favor y vamos a trabajar una sentadilla con salto ¿listas? este es uno de nuestros favoritos a la cuenta de 3, 2, 1 matamos y como se pueden dar cuenta es entrenamiento en pareja entrenamiento divertido y entrenamiento que no te cuesta más de 8, 9, 9, 10 5 más 1, 2, 3, 4 baja bien muy bien excelente chicas excelente bien Paola una más vamos una más una más, a ver dale, una más ok nos ponemos en posición de desplazamiento y nos quedamos en posición de desplazamiento ahí nos quedamos en un isométrico ¿esto qué trabaja? con esto vamos a empezar a trabajar la movilidad vamos a empezar a trabajar la fuerza de glúteo bajamos un poquito más la rodilla de atrás y comenzamos a mejorar la postura todo es en progresión la ventaja del entrenamiento funcional es la progresión nosotros podemos hacer progresiones ya sea con personas de edad adulta o con chicas como ustedes que están buscando mejorar su performance ok, cambio de pierna por favor ya me dolía entonces tenemos regalitos que bueno, eso es bueno los regalos normalmente son bienvenidos para todos mantengo la espalda recta saco el pecho bueno que nos llame, nos escriba comienzan a llamar y escribir chicos de pardus ok, arriba de frente muy bien para que entrenen dos ligras o sea para dos amigas ya, chéverito porque para hacer ejercicios no puedes hablar porque no tienes micrófono a ver a ver, denle un micrófono a Paulita a ver, a ver llamen, llamen escriban escriban por favor una de las cosas increíbles cuando haces ejercicio con tu amiga es que todo el tiempo estás con que linda tu ligra que linda tu blusa y quiere ir una mejor que la otra también entonces ahora tenemos dos ligras de regalo de pardus pardus wear así que escribanos a nuestras redes sociales esta es tu casa ok ya entonces que lo escriban ya recuperando vamos a esperar que lo escriban rapidito sí, escriban, escriban por esas licras y puedan entrenar este es tu casa TV ahí están ahí están escríbanos en nuestras redes sociales y les vamos a entregar vamos a sortear después sorteamos contactos del profe sí, profe a ver, diga usted hola nos pueden conseguir en Instagram como arroba 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 funcional estamos ubicados en San Borundón y en cualquier parte de la ciudad en cualquier parte del país hacemos asesoramientos de niñas asesoramientos en gimnasio y asesoramientos personales somos los mejores del país no vas a encontrar ningún entrenamiento y ningún programa mejor que el de nosotros ahí está aquí está la prueba acá está la prueba somos los mejores gracias profe muchísimas gracias gracias a ti Silvia, gracias Benito, ¿qué nos cuentas ahora?